La extracción ilegal de arena es un fenómeno para nada nuevo, que lamentablemente, según hemos verificado, va increcida de una forma desmesurada. En medio de un recorrido a lo largo del río Yuna, desde el municipio de Pimentel hasta Arenoso, fueron varios los puntos ilegales descubiertos. Unos con entradas hasta trabajadas a puertas abiertas que dan la bienvenida a camiones y equipos pesados que dejan a su paso huellas del trabajo realizado. Otros, en cambio, con portones cerrados o angostos caminos que dejan entrever el grado de discreción a un lado unos caballos, los que usan de transporte de las aguas del río hasta la orilla, delatan la extracción. Para este recorrido nos hicimos acompañar el director provincial del Ministerio de Medio Ambiente, quien está al tanto de la problemática. Bueno, ahora mismo estamos en Hostos. Como tú puedes ver, aquí está la arena. Ellos las traen, como se llaman los hombres hormigas, los hombres buzos. Entran en caballo, la sacan en esa caja que ustedes pueden ver y hacen el acopio aquí y los camiones vienen y penetran para retirar. El accionar en los diferentes puntos es prácticamente el mismo. Incluso, según el funcionario, tienen un buen pensado plan de evacuación ante la presencia de autoridades. Entran al lugar o entran al pueblo, hay un informante que le avisa a quienes están en la arena y los propios camioneros y le avisen y ellos se van. Cuando llegan los militares, ya no hay nadie. Y sí, mientras recorríamos los puntos de extracción residentes en la cercanía del río, presumimos quienes sacan el material desde lejos vociferaban amenazas. Al parecer, la amenaza no es la extracción de arena, sino quienes la prohíben. Luego de visitar Hostos, continuamos la ruta hasta la Ceiba de los Pájaros, en donde el panorama es el mismo o más preocupante. Cantidades de arena amontonadas a orillas del río. El funcionario que nos acompaña reconoce cierta deficiencia para poder controlar o erradicar la problemática. Falta de apoyo, necesitaríamos como más apoyo, mejor como en apoyo logístico, llámense vehículo, más personal del cuerpo especializado, que es el SEMPA, que es el Servicio Nacional de Protección Ambiental, que son los militares. Y también tenemos dudas, porque a veces cuando se quiere hacer trabajo, aunque tenga pocas cosas en las manos, se puede hacer. Y como es la persecución de la extracción de agregados de los ríos, especialmente de ellos. En esta zona, de la nada apareció una persona que se negó a ser grabada alegando que la extracción de arena no está activa, aunque las pruebas de la actividad estaban a la vista. En el trayecto, además de los que asumieron una postura amenazante, encontramos a otros que abiertamente admitieron estar en el negocio de la arena, como es el caso de quien dijo llamarse Cirilo Francisco del Orbe. ¿Cuenta con el permiso para...? No, no. ¿Entonces están conscientes de que es una extracción ilegal? Claro, claro, pues sí. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, porque de algo tiene uno que mantenerse y excusa y me si le ofende. No, 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 claro que sí. ¿Pero ustedes están conscientes del daño medioambiental que están causando? Está claro, está claro, está claro. Tienen muchas razones. ¿Quiénes le compran la arena a ustedes? ¿Eh? ¿Quiénes le compran la arena? Mucha gente, mucha gente. Mucho, mucho. ¿Terretería o camiones individuales? ¿Cómo es? Mucha gente, te contesto. Mucha, mucha gente. Es de aquí, los camiones vienen de aquí, de esta localidad, de San Francisco, de... De varias zonas, de varias zonas. ¿Cuáles son los clientes más habituales? Señor. ¿Cuáles son los clientes más habituales que tienen, por ejemplo? ¿Los que más le compran? Es un secreto para mí. ¿Y por qué? Claro que sí. ¿Cuál es el precio? Voy marco, voy saco, voy cam... ¿Cuánto cuesta un saco, por ejemplo? 50 pesos. ¿Y una carretilla? Bueno, así nosotros nunca la hemos hecho. ¿Y un camión? Hasta 8 mil pesos. Y 9 mil, depende de los metros. Ya en la zona de Arenoso, una de las más activas, por cierto, de la que hemos denominado el cartel de la arena. Comunitarios admiten son de los que sacan el material que luego venden. Afirman, es su sustento y lejos de perjudicar el medio ambiente, consideran, hacen un bien. Un dato que protegen es a quienes le venden. Yo estoy consciente que es el gai, pero hay muchos de los infelices que comen de esa arena, que no tienen nada que vivir. Entonces, por eso es que ellos sacan los chinos de la arena. Si no, no las sacaran. ¿Alguna autoridad los ha detenido en algún momento o ha venido para evitar la extracción? ¿No han venido aquí, que hasta presos han llevado camiones? ¿La caja de arena? ¿La caja de arena también lo han llevado a presos. Cuando lo trae a la canoa, lo vacía fuera de la canoa. Cuando lo vacía afuera hay que echarlo al caballo. ¿Ale esa caja? Mira, esa caja. Subirla al caballo. Es decir, que un camión si tuviera enalegalmente, uno lo vende a 1300 y no sabe por cuánto lo pueda. Es más trabajo que lo ha hecho. Sí, las autoridades deben hacer un esfuerzo. Crear estrategias y programas para contrarrestar la debilidad. De lo contrario, el cartel de la arena continuará, afectando la biodiversidad, la turbidez del agua, los niveles feáticos, el paisaje y el clima. ¡Suscríbete al canal!